Johan Flandes por aquí, uno de los lanzadores abrigores del conjunto de los Tigres de Liceo Johan Cuéntanos, ¿cómo recibe esta victoria número 22 del conjunto Angino? Le damos gracias a Dios por este momento, nos dio la victoria Y de verdad que sí, que eso fue muy maravilloso en este momento Y al mundo como... Flandes, ¿qué pasó en un octavo juego y la mentalidad de hoy para usted de enfrentarse a las águilas ibaiñas? Oh, nada, tranquilamente, relaj, eso no le diga que presión ni nada de eso Y el principal mío... ¡Wei, wei! Señores, estamos todos bañados de cerveza, de rock y todo lo que se puede imaginar Johan, ¿cómo catalogas este momento que estás viviendo dentro de tu carrera? Lo siento bien grande en mi corazón y que Dios no tenía ese triunfo en este momento guardado Llevarle, lo que sí, que ha sido bien de maravilloso y todo el mundo lo está pasando bien en este momento Bueno, gracias Flandi, felicidades ¡Gracias!